Un feliz tarde, buen día a través de Motions Invasion a otro partido válido para la calle 6-2-3-5. Luego, el segundo martes 2, aquí en el Estadion Antoine Madure, equipo de Young Holland, el tricolorante de Young Holland, enfrentando el equipo de Victory Boys. Está buen para nos va y con un saludo de buen día. Ok, gracias por mi padre, ya me contaron y ya me conviene a ver el Victory Boys de Young Holland. El técnico de la equipo de Young Holland, el equipo más cerca de la Fortuna, el 25. ¡Buen claro! ¡Tiro de Boy Hoyer! ¡Esto es un chenco! El equipo de Samuel con marcación de Bruncan, Bruncan. ¡Samuel está aquí de bala! ¡Samuel está ahí! ¡Samuel está dentro! ¡Samuel está a tirar! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de equipo de Young Holland! Young Holland, el equipo de Young Holland, el este equipo de la Fortuna, el equipo de Samuel Mateos. ¡Sacón, saca dos, saca tres, saca cuatro, ¡Tranquilo! ¡Golazo de equipo de Young Holland! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no